...por estar con nosotros este viernes. Veamos las noticias que acaparan titulares hoy. Gracias a Francisco por su informe. La alfombra, que este año fue multicolor, y bueno, yo me voy a sentar... Sí, no, no, tú quietitas y tienes contracciones. Porque ya sé que con lo que viene, obviamente, me van a empezar las contracciones. Así que yo creo que... Todo estaba espantoso. Sí, no se toca. Si no, sal corriendo, yo leo los teleprontes para que no te pregunte. Pero vamos a empezar con las que he denominado la Superwoman, porque esto era como de dibujos animados y como de games. Entonces, las Superwoman son Alejandra Espinosa y Dinel Conde, que es... Pues también me gana Alejandra. Creo que lo hizo mejor. Aunque el vestido de Ninel es como espectacular, se le puso a Alejandra al lado y se robó un poco el show porque estaba como más fresco. ¿Ok? El de Alejandra. Sí, el de Alejandra. Entonces van... Sí, está bien, está dormida. Entonces tenemos uno más, van dos, uno. Entonces tenemos uno más... Tú sabes que gente de luto nunca nos falta. Mira aquí. Por lo que sea. Por lo que sea. Entonces aquí están Natalia Jiménez, Nati, de mi país, divina, nunca lo entendí. ¿Está aguantando? ¿Sabes? Yo le dije que se fuera a dormir. Estás... Que no es hermoso para mí. Ay, no, jamás no atinaron. Sí, olvídate. Anyway, pero les quiero decir, tú sabes que hoy es el día que digo que son mi aniversario. Que no sabía ni quién era Maite Perroni, ¿te acuerdas? Yo ya sé quién es Maite Perroni, eso es un milagro. Escúchame, ¿cuál es la cámara? ¿Esa o esa? Que él cada cuatro. Esa. Muchísimas gracias a todo el equipo, a ti, a Pamela y al equipo. A mi todo. A mi todo. Está feliz, está contenta. Lee lo que tengas que leer aquí. Siempre a gusto de verte. Siempre a gusto de verte. Bueno, todos queremos saber cómo estará el tiempo para el fin de semana. La Gran Manzana está al centro de la controversia. ¿Por qué? La Junta. Vivir allí, imagínese. Para muchos es una medida absurda y consideran que se trata de un caso de discriminación canina. Así que vamos a pasar con Ayeli Chávez-Geller, ella nos cuenta un poquito más. Esta es la historia. Sobre todo los futbolistas, que son seguidos por millones de personas, sobre todo por niños, entiendan el ejemplo que tienen que dar ante la sociedad. Así que me encantó ese mensaje, Samuel, ¿no? Samuel, le mandamos un besito desde aquí, porque el actor nos demuestra, oye, el buen sentido del humor. Vamos a empezar con el primero. Creo que el primero que tenemos es el cuerpo de manzana. Básicamente el cuerpo de manzana es la típica mujer que realmente tiene un poquito de estomaguito y no tiene muchas curvas, ¿ok? Es muy importante, por ejemplo, este es muy bueno porque hay que buscar los bañadores que hacen un dibujo en la parte del cuerpo entero que viene como con una faja por dentro y te ayudan muy bien y a quién le importa porque no saben que llevas una faja por dentro. Next. Entonces ahora tenemos el cuerpo de pera. Bueno, ya veis cómo están aquí, entonces ahora tenemos el cuerpo de pera. Última, que es el quinto, que es el cuerpo rectangular. Este está medio complicado porque en nuestra comunidad y en nuestro planeta nos encantan las curvis. Entonces, ¿cómo crear cosas curvis? Formas diferentes. Siempre acordaros, esto era para las embarazadas y para todas las mujeres del mundo. Estos son los pareos. Me encanta. Que es el invento mejor del mundo y te lo puedes poner de muchas maneras y creo que todas las mujeres pones aquí debajo para que no sufra la princesa. Si eres bajita, eres divina y te lo plantas para que nadie te vea. Os quiero, gracias. Primer impacto que ya me tengo que ir, ¿eh? Bueno, gracias. Yo sí, porque yo aprecio cada regalo. Gracias, me encanta. Así como bajito para que no sufra la princesa. No, 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 no sufra, al revés. Pero a mí me da cosita, Barbie. Gracias, Yomari. Y este domingo en sal y pimienta... Ay, en sal y pimienta. Sí, en sal y pimienta. Pues nuestra querida corresponsal para ver cómo van los preparativos. Mucha controversia en torno a esta boda también. Bien, escucha los detalles para que estés preparado para sal y pimienta el domingo. Por supuesto, y como bien dijo nuestro Yomari, más información en sal y pimienta este domingo. Le contamos que a casa llena se presentó el grupo intocable. Los carteles en México son el tema central de Sicario en primer impacto. Volvemos, hay más de primer impacto. De hecho, de la pausa. Información. Jorge, hola. Detrás de él, corriendo como ellos corren detrás de la pelota. Siguiendo, a ver, cuándo nos hablas, ¿no? Pero finalmente accedió. Tenemos poquito tiempo, pero yo creo que es importante preguntar. Para el consumo humano, nosotros nos estamos uniendo a la denuncia que hay en las redes sociales. También le comentamos que Xiomara González Gobea les muestra como muchos de estos animales son robados o son producto del tráfico ilegal. Pues bien, tendrán una vida mejor decenas de animales que fueron rescatados de circos donde eran maltratados o simplemente vivían en cautiverio. Iván Macías visitó ese lugar en Pachuca, México, y nos muestra cómo se recuperan de un cruel abuso. Y bien las autoridades en México, para que tengan una idea, aseguran que aún falta mucho para que las personas tomen conciencia del cuidado que deben recibir estos animales. Y por eso, cada vez que sean detectados casos como los que acabamos de ver en ese reportaje... ...alrededor de 100 dólares. Hay que invertir ahí ese. Y con un live view ya. Y con un live view, claro. Y con un live view, claro, en vez de Periscope. O Periscope, exactamente. Sí, yo creo que hay que invertir ahí. Hay que invertir en ese invento, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que invertir ahí. Men Bun. Men Bun. Que fue un coñito masculino. Que el Men Bun estaba... El... Espinosa Paz, de una demanda en su contra, y también habla de sus supuestas infidelidades. ¿Será cierto que engaña a su pareja, como se ha dicho, como se ha rumorado? Bueno, solo él lo responde a Inés Moreno. Las chicas de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos siguen poniendo en alto su prestigio en el Mundial de Canadá. Así que ayer le fue muy bien a ella, Colombia obviamente no le fue muy bien a... ...en el Pacífico, y dicen que si no coincide su ADN con el de ellos, el ADN, es porque se convierte, pues, en un animal. Eso es lo que están diciendo. Es una cosa complicada, pero bueno, eso usted firmó. Bueno, sin embargo, en El Salvador, dos mujeres... Me encanta la idea, ¿no? Así. ¿Qué tal? ¿En vivo? Me fascina. ¿Sí? ¿Te gusta? Te gusta. Y a males televidentes por conducir Ebril. Tenemos sus declaraciones. Una comunidad en México se intoxicó al consumir agua contaminada con arsénico. La situación es compleja en estos momentos porque es difícil hacerle entender a los afectados el riesgo que corren al seguir consumiendo el vital líquido. Iván Macías. Bueno, siguen acaparando titulares Kim Kardashian, por ejemplo, Miley Cyrus, y también tenemos entrevistas con la protagonista y el director de Una Espera Aquí. Aquí te esperamos con mucho cariño y, por supuesto, con esa información tan importante sobre el estado del tiempo. Esta película está perfecta, ¿no?, para las niñas. Oh, sí. Un rato, Oliver, que sin duda le quitan la respiración a cualquiera. La que vamos a presentar hoy es de unos faquires karatekas que hacen la... Que tienen que ver la cara de Barbie detrás de cámara, ¿no? Está así. Por favor. Dios mío, santo. Bueno. Bueno, vamos a pasar a cambiar de tema. No es que el nuevo caso de brutalidad o presunta brutalidad policial fue grabado con un teléfono celular y denunciado, por supuesto. Y, por supuesto, no está colaborando con los abogados y con la investigación y por eso han descartado, ¿no?, la posibilidad de que sea una rata. Efectivamente. Y, por supuesto, por su romance con Mario Vargas. Luis Guerra, muchachita linda. Un hermoso tema y machata dedicado, por supuesto, a su hija. Que lo disfrute. Bueno, nos vamos con el contagioso ritmo del maestro Juan Luis Guerra. Claro que sí, su poesía maravillosa. Hasta mañana, gracias a él. Con su personalidad alegre. ¿Verdad? Es una perrita muy amorosa, la hemos tenido aquí en el estudio por mucho tiempo. Es hermosa, es preciosa y cada animal, cada perrito merece respeto, ¿verdad? Sí, mi amor. Bueno, pues se va a quedar con nosotros aquí. Y lo bueno es que el premio que consiguió Quasi lo donó también a un albergue para sensibilizar a todo el mundo. Así que, pues la gente que se pase por los albergues y que si quieren donar segmento. Pero les cuento, a través de las redes nos llega esta denuncia de lo que parece, según se explica en el video colgado en YouTube, una agresión. ¿Quién tiene? Se llama Miss Quasi, por si la quieren seguir. Miss Quasi en Instagram y en Twitter. Así que me voy con mi bebé a otra parte. Gracias, mi vida. Gracias, ahí tocó así. Gracias por visitarnos. Ya verán que tiene que decir. Cuéntame cómo están las cosas con ese juego. ¿Crees que tenga opción el sándwich cubano o quizás está prevista una goleada con bastante chile en los tacos? Pasamos contigo y quiero esa respuesta. Adelante. Llegó el momento de saber qué va a pasar con el tiempo para esta sede. Es la serpiente y es venenosa. Si lo es, pues mucho peor. En nuestra aventura, Montserrat Oliver fue en busca de las culebras más peligrosas y agresivas de África. Así que pasamos contigo, Montserrat. ¿Cómo se te ocurre emprender semejante? Gracias por permitirnos compartir esa experiencia tan maravillosa y tan diferente. Seguiremos al tanto de tus impactantes aventuras. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Gracias. Ya volvemos con más de Primer Impacto. Fotografía, ¿no? O varias fotografías, difusión de estas imágenes suyas con otras mujeres. Entonces, él habla al respecto. Inés Moreno estuvo presente en esa conferencia de prensa. Le preguntó si las imágenes pusieron en riesgo su matrimonio. Veamos. Muy bien, le comentamos que sigue los famosos opinando sobre Donald Trump y sus comentarios contra los mexicanos. También, ¿qué pasará tras el divorcio de Ben Affleck y Jennifer Garner? También tenemos... ...estadounidense. ¿Cómo es? Yo creo que ahora son partidos, dice Iván, siempre. Bueno, le damos tiempo al tiempo y pasamos ahora con nuestra querida Jackie para que nos cuente ahora, pues, sobre el pronóstico del tiempo, ¿no? Sí, gracias. Entre la vida y la muerte se encuentra una... Para que tenga una idea, Doña María necesita recaudar unos 40 mil dólares para que le puedan hacer el trasplante de riñón que ella... ...paso a paso la trayectoria por Latinoamérica del Papa Francisco. Pero antes, pues, veamos otras noticias que acaparan titulares este lunes. Como una madre decidió donarle un riñón a su hija y asegura que el trasplante nunca se hizo. La explicación de los médicos en Chihuahua, México, no la convencen. Miren, Guzmán habló con las dos partes de este conflicto y nos cuenta un poco más. Sabemos que es una realidad que los narcotraficantes utilizan la frontera como una ruta para su ilícito. Y también les cuento que esta unidad trabaja con los gobiernos de México y Centroamérica para darle seguimiento, ¿no?, a los casos criminales e intercambiar información que les ayude a combatirlos. Así que, así hacemos una breve pausa. Vicente Fernández fue el gran ausente en la FIET Información. Bueno, posiblemente muchos de ustedes pasaron el fin de semana del 4 de julio aprovechando, pues, el sol, el día tan caluroso que hubo, por ejemplo, el sábado. Pero esto trae, lamentablemente, sí, consecuencias. Y por eso, pues, hoy lunes, Vida Sana con Cecilia viene con unas recomendaciones maravillosas. Y cómo prevenirlas, por supuesto, de una manera natural, ¿no? Que es tan difícil encontrar, pues, el producto perfecto, ¿no? Exacto, lo que quede natural, es que no son tóxicas, para que podamos disfrutar del sol y disfrutar también de una buena salud. Claro que sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo...? Vamos a ver lo que preparamos, porque esas ideas están buenísimas. Y después te tengo varias preguntas. ¿Cómo qué? Vamos a verlo. Y por último, usar protector solar si estamos o vamos a estar mucho tiempo en el sol. Pero hay que tener cuidado, porque algunos tienen químicos que, al ser absorbidos por la piel, pueden ocasionar problemas de salud. Además, bloquean la producción de la vitamina D para los niños. Ahora, ¿cuál es lo más recomendable ahora? Para los niños también, esto que acabamos de recomendar, como la alimentación. Ok, hay que tener cuidado. O sea, y obviamente lo peor que puede tener uno es una quemadura, pues, seria, ¿no? Así que... Es horrible, es horrible. Y además, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, el aloe vera, que siempre lo recomiendan para después del sol, para protegerla, para protegerla. El aloe vera, ¿cómo vamos a utilizar? El aceite de coco, también. Lo mantienen en el refrigerador, ¿no? En el refrigerador, lo vamos a cortar en pedacitos, le vamos a sacar lo que es la gelma. Tienes un tipo de idea. Como yo... No, imagínate, uno se pone el sol casi ahí, sin ningún tipo de protección. Y después los daños vienen. Exactamente. Con el paso del tiempo es que vienen los daños. ¿Cómo no, mi amor? Bueno, eso pasa, cuando lo llevo a la casa, entonces, para mis niñitas. Bueno, gracias. Tú aloe vera. Santo, vamos a cambiar de tema radicalmente. La esposa del famoso cantante mexicano, Vicente Fernández, pero él fue el gran ausente de este festejo. ¿Por qué? Vamos con Atsiri Cárdenas en Guadalajara para que nos explique qué fue lo que pasó. Ya te la traje aquí. Con guantes blancos. Para la bebé y toda la cosa. Qué bien, qué maravilla. Esculpida en oro. Gracias, mi querida Jackie. Bueno, tenemos mucha más información. Pues nuestro querido Borja Voces viene con unas imágenes candentes. Bueno, yo vengo aquí feliz que dé el beso robado. Ah, sí, así es la cosa. Sí, así es. Y las autoridades mexicanas ya comenzaron a pedir cuentas por la fuga. Pues bien, aquí estamos conectadas con las redes sociales. Como siempre, sus comentarios son bienvenidos. Así que en la cuenta de Pamela, arroba Pamela Silva. Y en la mía personal, arroba Bárbara Guión Bajo Bermuda. Ya volvemos. Fue el gran día de premios Juventud. Y la preocupación de muchos artistas, por supuesto, Pamela, sobre todo aquellos que son... ...y desaciertos del año pasado para que no cometan los mismos errores. No hay que aprender de los errores. Así que vamos a tomar nota y también preste mucha atención a los artistas. Adelante, Yamari. Estamos concentrados en todo lo que está pasando, los ensayos, porque ya faltan horas, por supuesto. Es nuestro querido Tony de Andradez. Así que vamos a pasar a la sede de la premiación. Es el Centro de Espectáculos de la Universidad de Miami con Tony para que nos cuente cómo está el ambiente. Son los temas más pegajosos del momento. Y a veces, yo me imagino, me contabas tú en el carro. A veces te sorprenden porque se saben las letras, quién canta la canción. ¿Con quién escucha la música? Es como innato. Nacen con la música allá por dentro. Increíble, pero bueno. Llegó el gran día, llegó el premio Juventud. Honraron la memoria del poeta del pueblo. Los restos del cantautor mexicano fueron llevados al sindicato de autores y compositores en la capital mexicana. Y allí está Nes Monero con los detalles. Cuéntanos, Nes Monero, ahora por la capital. Así es, y se dice que van a ser trasladados de nuevo a su rancho en Guernabaca. Así que, por supuesto, seguimos muy pendientes. Mañana tendremos más información, imágenes y, pues, que descanse en paz, señor Joan Sebastián. Hay que tener respeto, ¿no? Es peligroso, claro. Muy peligroso. ¿No te imaginas, Fabio, ya vamos a cerrar? ¿Quién será más aventurero, no? Yo no sé, pero de verdad que... Se divierten. Claro que sí. Y nosotros también. Bueno, vamos a pasar a cabo los Premios Juventud. Entonces, piden que la naturaleza se ofabule, ¿no? Con la gran celebración de Premios Juventud. Y yo creo que ya aquí nos tiene... El lanzamiento de nuevo disco, Pepo, será mañana. Se titula Dale. Y en septiembre se estará presentando en Las Vegas. Qué bien. Pues le deseamos mucha suerte. Es el tipo de persona que te recuerda todos los días, Pamela. Amables televidentes de que los sueños... Descanse en paz. Gracias, Inés. Sí, bien, pues, como todos saben, las reacciones, obviamente, después de la muerte de Joan Sebastián, un hombre tan admirado, un artista tan admirado, pues, nos hicieron esperar. Y, bueno, pues, tan todo a mi alma. Y quienes, obviamente, leyeron ese mensaje, conociéndolo a él, sabían que algo, era un presagio, algo andaba mal. Entonces, sí, muy triste. Y, sobre todo, pues, en este momento, lo que podemos decirle aquí de parte de Primer Impacto, pues, que le dé mucha fuerza a Dios a esta familia, ¿no? Para seguir adelante y superar este momento tan triste, ¿no? Y serán testigos en primer impacto de un encuentro inolvidable también, Borja, con el eterno pueta del pueblo. Así que eso, pues, será más adelante, como bien comenté, en minutos. Y, por lo pronto, pasamos contigo ahora, Pamela. Adelante. Mientras tanto, en Sinaloa crece el rumor de que el Chapo podría estar oculto en la zona que lo vio nacer, crecer y consolidar su imperio. Hoy su foto con la recompensa que ofrecen por su captura circuló en todos los rincones de Sinaloa. Vamos con más de Primerito. Así se resume, pues, prácticamente, pues, su vida. En la última entrevista que le concedió a Primer Impacto, Joan Sebastián nos deja su música y sus maravillosas letras que hablan. Gracias.